En defensa de los derechos de los ciudadanos de Santiago del Estero vamos a ver de implementar, de controlar que se cumpla el esquema de precios congelados que ha girado el Gobierno de la Nación y que ha suscrito el Gobierno de la provincia y por lo tanto tenemos la obligación de controlar esta situación. No solamente de que el precio congelado se cumpla sino que además esté en góndola. Porque esto no es para bajar la inflación, es para decirle a los grandes monopolios productores de alimentos que tienen una capacidad oxiosa de fabricación en el 40%, o sea, están produciendo solo el 60% de lo que ellos pueden que produzcan más para poder mantener sus ganancias como ellos las quieren. Lo que ellos quieren en este momento tienen un precio alto sin grandes producciones, o sea, están cubriendo, tratando de obtener las mismas ganancias aumentando los precios sin aumentar la producción. Entonces vamos a controlar que así esté. Y si los productos no estuviesen en las góndolas como se exige, vamos a plantear que se aplique la ley de desabastecimiento que es una sanción muy importante para la empresa. Esto lo hemos vivido nosotros los argentinos, ya no es la primera vez, los desabastecimientos son armas de los monopolios que se utilizan usualmente para hacer caer los gobiernos populares. Nos ha pasado en el año 74, después en la época del doctor Alfonsín, en el año 98, 88, perdón, 88, donde no había productos, donde había saqueos de supermercados, todo un caos producido justamente por estos monopolios que aquí son muy sencillos. Es Arcor, es Molinos, Río de la Plata, son los monopolios que producen y fijan precios. Entonces esta va a ser la defensa de los derechos de los ciudadanos que puedan consumir los productos a valores razonables. ¿Cómo se van a implementar los controles y a partir de cuándo? En un principio lo íbamos a hacer, a partir del lunes vamos a ver, porque ya están los empleados y funcionarios de la defensoría preparados para esto. Vamos a asistir a los supermercados grandes de cadenas nacionales o internacionales que están en Santiago y en La Banda, vamos a chequear que esté el producto y que ese producto estando tenga el precio congelado que ha fijado el gobierno. En el caso de que no esté, vamos a hacer y vamos a actuar con todo el poder de la ley que nos instruye la Carta Orgánica Municipal y las ordenanzas que lo reglamento. Gracias por ver el video.